hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a hacer una ecuación logarítmica viste que hay una propiedad del logaritmo que dice que si dos logaritmos están restando podés escribirlo como un único logaritmo en la misma base por supuesto del cociente de los argumentos 2x más 2 sobre menos x más 2 y esto es igual a 2 bueno esta resta permitió hacer un único logaritmo de un cociente de argumentos ahora fíjate vos un detalle ahora vamos a aplicar la definición del logaritmo vas a decir que la base elevado al resultado 2 a la 2 es igual al argumento gente linda si están estudiando ecuaciones logarítmicas te cuento que el canal tiene un listado de reproducción que se llama ecuaciones logarítmicas con ciertos ejemplos bueno este 2 al cuadrado es 4 y por supuesto que e al 4 le pasará multiplicando el menos x más 2 bueno y esto te da igual a 2 x más 2 acá hacemos distributiva me queda menos 4 x 4 por 2 8 en el otro miembro todo queda como está y ahora agrupemos los términos que tienen x en un miembro los que no tienen del otro pasemos el 8 lo dejo acá paso el 2 restando me queda 2 x de este miembro y que pase el 4 x sumando alta 8 menos 12 6 y después 4 y 2 son 6 x 6 pasa dividiendo 6 dividido 6 es x o sea que el valor de x es 1 siempre fijate que sea un valor válido que no te convierte ningún logaritmo ni el negativo ni el cero porque no existe ni logaritmo de cero ni de número negativo bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas preguntas consultas en whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo vídeo chau chau